Buenas tardes, Presidente del Real Madrid, directivos, compañeros veteranos, Arbeloa, gracias por venir, amigos del Real Madrid y de la Fundación. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarme en esta acto tan emotivo para mí. Me siento muy orgulloso de poder ceder mi patrimonio al club, que me lo ha dado todo. He vivido muchos de mis momentos más felices jugando en el Real Madrid y ahora sigo disfrutando del equipo. Cuando conocí, cuando decidí ceder mi patrimonio al Real Madrid, no pensé que tenía tantas cosas que les pueden interesar. Varios días recopilando camisetas, trofeos, insignias y en total son más de 1.600 recuerdos. Algunas de mis significativas las podrán ver en la exposición que han preparado en el palco. Hay muchas fotografías que seguro que a más de uno le hará recordar con nostalgia aquellos años en los que se jugaba al fútbol en blanco y negro. Mi deseo es que disfruten tanto los mayores como los jóvenes, porque el Real Madrid de mi época fue muy bonita. Y les invito a todos a conocer mi historia. Estoy nervioso, ¿eh? Cada momento del Real Madrid es lo que le hace grande. Yo me siento un privilegiado que aprendí desde los mayores y los que vinieron algo les puedo decir después, con el mejor intento que creo que puedo enseñar. Sobre todo quiero dar las gracias a todos mis compañeros que me han ayudado durante más de 18 años en el club como jugador y como todos los magistras que me han demostrado en su cañillo siempre. Espero que el actual equipo tenga mucha suerte de aquí al final de temporada y que el palmarés del club siga en aumento. Muchas gracias de nuevo a todos. Ausentes. Ausentes.